Anuel AA y Bad Bunny. Ya me lo imagino. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video y te suscribas a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hasta que Dios diga, Anuel AA y Bad Bunny. Es nuevecito, recién está saliendo del horno, señoras y señores. Esos dos artistas, o sea, ya me imagino que el video va a ser espectacular, sin haberlo visto todavía. Pero no voy a juzgar, no voy a decir nada hasta ver el video y de ahí vamos a ver qué nos parece. ¡Wow! Esto sí va a ser... Eso está súper interesante, estoy intrigada ya. Ok amigos, empezamos. Recibues empezando y está intrigante. Es como que su planeta de ellos dos. Me gusta cuando hace eso. Te quedo con las ganas. La vestimenta de las chicas, diferente. Dan la impresión como que están en otro mundo, en el mundo de ellos, en otro planeta. Te quedo con las ganas. Me gusta esa canción. El ritmo Oh, hell yeah Otro planeta Estos dos tipos están Están brutales, hermanos Brutales Todo es Sexo Ese rinito está riquísimo Buenazo, me fascina Mierda, que cabrón este video Está prendida Hasta la muerte, baby Cris Lleva Cris Lleva Ah, wow Lo siento en todo el cuerpo Yes Otro planeta Estos están en otro mundo Qué clase de video Qué clase de video Qué clase de video Estos dos tipos están en otro mundo En otro mundo Esta combinación es épica, señores Esto es épico Me he quedado en shock Porque esto va a ser otro palo Señoras y señores Esto va a ser un hit Acuérdense de lo que les estoy diciendo Esta canción es un hit Este video está brutal Es de otro mundo Estos dos son unos reyes Estos dos arrasan con todo Me fascinó Me fascinó Me fascinó Me fascinó Y no estoy exagerando Porque lo siento por las venas Lo siento en todas partes de mi cuerpo Ahorita mismo Quiero pararme Quiero bailar Y quiero seguir la fiesta ahora mismo Me encantó ese video Brutal Yes Yes, 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 yes La mejor combinación que han podido hacer Excelente Estos dos Van a arrasar, hermano Van a arrasar con todos Con todos Y con todo Es un video como que medio ¿Cómo se dice? Futurístico Voy a volver a verlo Ahorita que termine de filmar Porque me encantó Y creo que esto me va a dar la energía El día de hoy Para seguir mi día Señoras y señores Está excelente 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 Me fascinó Y yo me voy ahora Denle like al video Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en la próxima Excelente Me fascinó Me fascinó Me voy Me voy